Y bueno, el precio del petróleo se mantiene por debajo de los 50 dólares ante el fallido intento de Rusia y Arabia Saudita por implementar medidas concretas para congelar la producción. Nos cuenta más detalles de estos movimientos en el mercado petrolero Angelina Rascowet, corresponsal de Bloomberg News en Londres. ¿Qué tal Angelina? Muy buenas noches por allá. Pues, ¿qué nos puedes decir sobre este nuevo intento de Arabia Saudita y Rusia por estabilizar al mercado de petróleo? ¿Qué tal Angelina Rascowet? Entonces, ayer en este anuncio tuvimos detalles, pero no tuvimos detalles muy concretos. Dijeron que iban a colaborar para estabilizar los mercados, dijeron que iban a monitorear estos mercados, pero no nos dijeron si pensaban congelar la producción, no nos dijeron si pensaban de pronto implementar un tope la producción para cada país. Entonces, los mercados quedaron un poco desilusionados y los analistas también. Y sobre todo, después de la conferencia de prensa, tuvimos indicaciones que el ministro de Petróleo de Arabia Saudita considera que no es el momento adecuado para congelar esta producción. Además de esta desilusión que ya nos comentas, ¿cómo fue la reacción en los mercados? Pues los futuros de petróleo empezaron a subir y subir. Apenas se mencionó que iban a tener un anuncio importante. En algún momento de la sesión tuvimos ganancias de más del 5%, pero los futuros después empezaron a caer una vez que se terminó la conferencia de prensa y una vez que tuvimos los comentarios del ministro de Arabia Saudita. Entonces, pues como no tuvimos detalles concretos, los precios empezaron a bajar. Pero Angelina, ya habíamos escuchado esta propuesta de congelar la producción en numerosas ocasiones desde hace algunos meses. ¿Por qué esta propuesta sigue vigente? Pues sí, exactamente. En abril tuvimos una reunión de la OPEP y de Rusia en Doha, Qatar, para justamente hablar de esta propuesta de congelar la producción. Pero fue un intento fallido porque Arabia Saudita exigió que Irán, su gran rival, pero que también es un miembro de la OPEP, exigió que Irán se juntaran al esfuerzo para congelar la producción. E Irán en ese entonces siempre había dicho que no pensaba juntarse al esfuerzo porque apenas se está regresando al mercado después de años de sanciones que limitaron su producción y sus exportaciones de petróleo. Ahora, la diferencia entre ahora y abril es que Irán siguió aumentando su producción. Está cada vez más cerca del nivel de exportaciones que tenía antes de las sanciones. Y sobre todo, el otro elemento es que los precios del petróleo siguen muy bajos. Un barril debajo de 50 dólares no es suficiente para muchos de esos países para equilibrar los presupuestos estatales. Bien, pues muchas gracias por el reporte. Angelina Rascowett desde el Buró de Bloomberg en Londres.